Amigas y amigos de Oaxaca, quiero hablarles de un grave problema que ya llegó, ya está aquí. Millones de personas ya lo sufren en el mundo, en México, en Oaxaca y aquí en el Valle de nuestro Estado. Algunos sostienen que será el inicio de la Tercera Guerra Mundial, del exterminio, incluso de la humanidad. No los quiero asustar, en realidad quiero hacer un llamado a su conciencia. Me refiero al inicio de la crisis del agua. Muchas colonias, pueblos y comunidades ya viven, ya sufren de esta escasez, de este vital líquido. Si no hacemos algo de inicio, pronto, pero muy pronto, ya no tendremos agua para el uso humano. LASI los invito a tomar conciencia de este hecho. Iniciemos por asumir la pedagogía del agua, es decir, aprender, enseñar, adoptar, todas las formas y maneras de cuidar, cultivar y sobre todo administrar el agua. No hay de otra, aprendemos o iniciaremos la extinción de esta especie. Cuidemos el agua para darle fuerza a México.